Cámbiate a Movistar No quiero cambiarme ahí Es porque le tienes miedo al éxito Le tengo miedo a tu basura de internet Tenemos el mejor internet Claro que no Claro que sí No seas un pobre asqueroso Y cámbiate de una vez Bueno, hola gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se duro en este enorme canal Y el día de hoy venimos con una historia potente Ya extrañaba decir este saludo Y subir historias al canal Y de hecho, estoy seguro de que muchos de ustedes Se deben estar preguntando qué me pasó Y también por qué tanta inactividad en el canal Bueno, bueno, bueno Toda la información está en la pestaña de comunidad del canal Por si es que ya sabes Quieres saber el chisme completo Aparte de que también me puse activo con Twitch Estoy casi todos los días jugando Minecraft con ustedes en directo Para ser exactos, lunes, miércoles, viernes Y a veces también sábados Por lo que también te invito a seguirme para jugar un rato Ya sabes, la estamos pasando bien por allí Por último, decirles que el día de hoy Nos acompañará la señorita Starredit Así que ya saben, apóyenla si gustan Dicho todo esto Mi nombre es Capitán Gato Y empecemos con el video No, me... Ay, Dios mío Casi me cargó el plato No, me quiero cambiar Amo y... El odio hacia las líneas de telefonía que tengo Es bastante excesivo Y es que mi historia con ellas No es que sea de las mejores Y aún más Cuando mi odio se basa en una Karen Que me humilló Tratándome de hacerme comprar Sus servicios de telefonía Durante toda mi vida Siempre he sido un cliente de Claro Esta línea de telefonía No es que sea la mejor Pero sí es bastante buena y económica Para lo que ofrece Sin embargo, hubo una ocasión En la que casi me cambio de línea Por una llamada que recibí Y básicamente De eso trata la historia Del día de hoy ¿Hola? ¿Ya te enteraste de las nuevas novedades Que tiene Movistar para ti? No, gracias No quiero nada de eso Adiós Esta clase de llamadas Son típicas de las personas Que trabajan en telefonía Durante una época de campaña Asumo yo Recibí varios de estos mensajes De estas compañías Claro, primero fueron mensajes Pero luego Mediante el tiempo iba pasando Se convertirían en llamadas sin cesar Y en prácticamente súplicas Para que escucharan las promociones Que tenían Pero es que en lo personal Mis padres siempre me han dicho Que estas llamadas No valen la pena Aparte Que no soy yo Quien paga la línea Y para colmo No tiene sentido comprar una nueva Ya que nuestro internet funciona bien Pero ¿Qué fue lo que pasó? Sucede que ya sabiendo todo esto Yo no iba a aceptar Una de estas llamadas Siempre las corto Antes de que me digan Lo importante O lo relevante de la promoción Sin embargo En una de estas llamadas El tono de la señora Y la manera en la que me pidió Que la escuchara Fue bastante peculiar Sucedió algo más o menos así ¿Hola? Hola Mi nombre es Karen Y quisiera saber Si está interesado En comprar una nueva línea De servicios en Movistar No, y no me interesa Adiós No, no, no Espere ¿Qué? Señor ¿Puedo ser honesto con usted? Ah, sí Tiene que cambiarse a Movistar Ah, ¿y por qué o qué? ¿Qué acaso nuestros servicios Son demasiado buenos para ti? No, no, no No es eso Sino que Creo que no estás preparado Como para cambiarte al éxito A ver Esta señora estaba desvariando demasiado Se supone Que uno cuando llama A ofrecer un servicio Si te dicen que no Es no Y no creo Que sea únicamente eso Sino que también el hecho De que le dio completamente igual Salir de la formalidad Para decirme Que no estoy preparado Para el supuesto Éxito La verdad Que supone que debía responderle A una señora así Como dije Mis padres Siempre me dicen Que omita esta clase de llamadas Así que le colgué Pero no tardaría Más de unos minutos Para volverme a llamar A insistirme En pagar una línea De Movistar Si ¿Se puede saber Por qué me cuelgas? Ay señora Ya le dije Que no me interesa Cambiarme a Movistar Eres un maldito pobre ¿Disculpa? Si no tienes las agallas Para cambiarte A la mejor línea del país Entonces no deberías Ni siquiera Ni de llamarme ¿Perdón? Si es que han prestado Atención a la historia Se darán cuenta De que no tiene sentido Fue ella La que me llamó a mí Por lo que supongo Que se refería a contestar Bueno da completamente igual Dejando de lado La incongruencia Sobre lo que me decía Hay un hecho Que no podemos olvidar aquí Y es que esta señora Quería venderme un producto Llamándome pobre Y si Puede que lo sea Ya que en esa época Yo no pagaba nada Porque Yo no trabajaba Y aún así No es motivo Para llamarme pobre De cualquier manera Esta era una situación Fuera de control Puesto que Cada que le colgaba el teléfono Me llamaba de otro diferente Para insultarme Y decirme miles de adjetivos Para que compre Maldito servicio de Movistar Y tengo que ser sincero Creo que se puso así Por no escuchar La super oferta Que me tenían Por lo que Bueno Luego de recibir Más de 5 llamadas Y colgar las 5 que venían Para la sexta Tuve que ser sincero Ay ¿Qué quieres? ¡Cámbiate a Movistar! Dios mío Ok Está bien Dime qué oferta tienes Para mí Ok Es muy sencillo Con tan solo pagar 99 dólares al mes Te daremos internet ilimitado Las 24 horas del día Y en tu hogar Ah ¿Y qué más? No Eso es todo ¿Qué? Para que se dé una idea Más o menos Por ese precio Podía pagar una fibra óptica Que por si no saben Es un cable que te brinda Un internet muy avanzado Y de alta velocidad Pero la supuesta oferta Que tenían ellos Era únicamente De internet ilimitado Y ni siquiera me dijo La velocidad La cual Lógicamente Se la pregunté Y luego me dijo Que eran de 5 megabytes Por segundo O sea Una completa basura Ya que yo en esa época Pagaba una cifra mucho menor Y me daban mucha más velocidad Y calidad precio En torno a lo que yo estaba pagando En fin Tuve que decirle a la cara Que su oferta Era una absoluta basura Pero Como era de esperarse No se lo iba a tomar A bien ¿Y te cambias a Movistar? Ah no Y discúlpame Pero tu oferta Es una porquería ¿Cómo te atreves a decir eso? Pago muchísimo menos Por mejores cosas Mira No sé quién eres Pero me van a despedir Si no consigo ventas Así que O te cambias Guardé que te llamen Ofreciéndote productos inservibles Para siempre ¿Qué? Eso sí que fue un abuso Ya era asqueroso Recibir llamadas Todos los días Y quejarme del asqueroso servicio Pues imagínate ¿Cómo sería mi vida Si es que me llamaran así Siempre? Y es que sí Es pesado Que estas líneas asquerosas Son dueñas de muchísimos números Tranquilamente pueden llamarte Infinitamente Si es que quisieran Porque pues bueno No puedes bloquear números Que no conoces Y números completamente aleatorios Aún más Pensar en silenciar tu teléfono Ya que con esto Bloquearías cualquier tipo de llamada Haciendo Que pierdas llamadas Verdaderamente importantes Absolutamente Todo esto Pasó por mi cabeza Antes de darme cuenta De que en verdad Yo no estaba En ningún peligro Siempre graban Esta clase de conversaciones En las empresas Con la típica frase De que la conversación Está siendo grabada Por lo que No se me ocurrió Mejor cosa Que llamar a servicio Al cliente Y quejarme A lo que afortunadamente Me atendieron bien Y sí Me pudieron dar una solución A mi problema Resulta que esa trabajadora Si estaba en riesgo De que la despidan Y ya venía usando Este método Completamente ilegal De hostigamiento Para conseguir más clientes Me alegra por completo Haber llamado ahí Ya que pude finalizar Esta historia Con una denuncia Pública A esta señora Hecha por mi Y por mi familia Recibiendo a cambio Un cupón Por las molestias Para poder comprar Cualquier artículo De movistar Esta clase de situaciones Siempre tienen cosas malas Pero déjame decirte Mi amigo Que si tienes la razón Y logras quejarte adecuadamente Desde mi experiencia He aprendido Que puedes salir ganando Con mucha más posibilidad Que perdiendo Y si no me creen Déjenme mostrarles el iPhone Que me compré Gracias a la tontería De método Que estoy usando Esta cara Y esta fue la historia Del día de hoy En pantalla Deben estar viendo Los mejores comentarios Del video anterior Si quieres aparecer aquí Solamente comenta Algo divertido Algo entretenido O simplemente Llega temprano Al video Por último Mandarle un saludo Muy especial A El Like11 El Matthews2008 Dragon1419 Y John Lemon Gracias chicos y chicas Por unirse a los miembros del canal Con el rango General Gatito Y también a las personas Que están apareciendo en pantalla Por unirse con el rango Gatito Army Ya que gracias a ustedes Amigos y amigas Hoy se come Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Chau